La fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada, y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaban la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo con vigor para concebir, cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo había prometido. Y así, de un hombre, marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin saber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si no añoran la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tiene preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios, Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde es cierto sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad, y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron, diciéndole, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, silencio, enmudece. El viento cesó, y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quizá no hay nada más patético, triste, que un católico, no me refiero a un bautizado pagano, sino a un católico que no tiene fe. Porque decimos que tenemos fe, pero a la hora de la verdad. Cuando llegan los problemas, cuando llegan todas esas situaciones que no entendemos, cuando nuestras oraciones parece que no son escuchadas, entonces nos sentimos perdidos, abandonados, solos. Nos dirigimos a un cielo que parece que está desierto, a un Dios que parece que no nos escucha. Y le preguntamos por qué. Y algunos se alejan, o muchos se alejan. Quizá después vuelven, pero de momento entran en crisis y se alejan. Cuando uno ve un evangelio como este, lleno de detalles que pueden pasar por alto, te das cuenta de que el problema de la falta de fe en nosotros, los católicos practicantes, es enorme. Y ya lo tenían ese problema aquellos apóstoles, aunque aún, hay que decirlo a su favor, aún Cristo no había resucitado, no había hecho el gran milagro. Hay una tormenta. Pero el Señor está en la barca. El Señor está con nosotros. Más aún. Un detalle que pasa desapercibido. Está en la popa, en la parte de atrás de la barca. Es la parte que más sufre. La proa siempre va un poco levantada. La popa es la parte peor. Si la barca se hunde, él también. Él está soportando lo peor de la tormenta. No es alguien que te mira desde su lejanísimo olimpo celestial con indiferencia. Que le da lo mismo. Que eres un pequeño grano minúsculo que no tiene importancia. Es alguien que está contigo, a tu lado, sufriendo contigo, padeciendo contigo. Cuando el Señor logra calmar las aguas a una palabra suya, éstas le obedecen. Cuando amaina el viento, después de haberle reprochado su falta de fe, ellos, y es un detalle también importante, dicen, ¿quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? La oportunidad que tengo de vivir ahora, por primera vez en mi vida, junto al mar, me ha permitido descubrir algo que no había experimentado igual nunca en mi vida. Soy una persona de ciudad. En la ciudad admiras las obras de los hombres, maravillosas, algunas. Los grandes edificios, las grandes obras de ingeniería. Junto al mar, te das cuenta de lo pequeñas que son todas las obras de los hombres. Muchas veces rezo un salmo que dice, proclama la naturaleza, proclama la gloria de Dios. La creación pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. El mensaje llega hasta los confines del orbe. Es el cielo el que pregona esa obra de Dios. Es el mar el que nos dice la grandeza del Señor. Este cielo inmenso, este cielo protector, este mar que a veces es terrible y otras veces es una balsa de aceite. Es una pequeña obra de Dios. Y nosotros, ¿y nosotros nos ponemos nerviosos? ¿Nosotros dudamos del poder de Dios? ¿Creemos que los hombres con sus maldades, con su inteligencia, con su sometimiento al demonio, son más grandes que Dios? ¿Son más poderosos que el Dios que ha hecho este inmenso universo? Repito, cuando miro el cielo, que pregona la obra de Dios. Ese cielo que le pasa al día el mensaje y que se lo transmite a la noche. Digo, no. Dios es más grande. Dios es grande. Dios es más grande. Estos maquinan, confabulan, Agenda 2030. El gran research, debido a la pandemia. Vamos a modificar la naturaleza del hombre para que no sea ni hombre ni mujer. Vamos a obligar a todos a que hagan lo que nosotros queremos. Somos los dueños del mundo. Pobres ingenuos. Pobres ingenuos. Nuestra barca parece que se llena de agua. Los enemigos son tan poderosos. Han desatado contra nosotros todo tipo de persecuciones y de maldades. Pero Dios es Dios. Solo Dios es Dios. Estos hombrecillos que juegan a brujos, aprendices de brujos. Esos hombrecillos aliados del demonio van a tener la misma suerte que ha tenido el demonio. Solo Dios es Dios. Por eso, el mensaje del cielo, el mensaje del mar, el mensaje de los que han muerto por Cristo, los mártires, el mensaje de los santos, es solamente uno. Confía, confía. Y el reproche de Jesús es también uno. ¿Todavía no tenéis fe? Hombre de poca fe. ¿Por qué has dudado? Confía. Dios es el todopoderoso. Y no estos hombrecillos que juegan a ser dioses. Ni los multimillonarios, ni ninguno. Nadie es Dios. Tienen poder, pero su poder es una brinda del poder divino. Solo Dios es Dios. Repito, el mensaje está claro. Y pobres de nosotros, que patéticos y que lamentables somos. Si teniendo fe, no tenemos fe. Confía, confía. Dios existe. Dios es el creador. Es el señor del universo. Confía. Dios no te ha abandonado. Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios no ha abandonado a su iglesia. Está sufriendo más que tú. El envite de las olas. Está sufriendo más que tú. Que la barca se llena de agua. Y nosotros tenemos que decirle. Mientras tú estés en la barca, yo no me bajo de la barca. Y prefiero ahogarme contigo a vivir sin ti. Morir contigo a vivir sin ti. Porque la verdadera muerte es vivir sin ti. La muerte contigo no es más que un nacimiento hacia el cielo. Prefiero fiarme de ti. A fiarme de aquellos que hablan, a veces pretendiendo. Osando decir que hablan en tu nombre. Pero que en realidad están enseñando lo contrario de lo que tú enseñas. Contigo, señor. Incluso aunque la barca se hunda. Que así sea. Que así sea. Gracias por ver el video.